Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0. De momento no vais a escuchar música, ¿vale? Más adelante cuando ponga el juego se va a escuchar la música del juego. Y aparte de eso, que bueno, no sé, es así por decir algo, pues vamos a hablar, o bueno, más bien voy a hablar y vosotros vais a escuchar, sobre los hacks, los mods, o como queráis llamarlos, del Captain Tsubasa 0. Y también de la liga. Pero antes de hablar de ello, tenemos que hacer unas cositas primero, bueno, en el propio Captain Tsubasa. Y luego de hacer esas cositas, es cuando descargamos el mod, y bueno, vais a verlo todo el proceso. Pero antes de todo eso, vamos a ir pues como siempre con los saludos de la gente que ha dejado un comentario en el último vídeo. Y aparte de eso, pues muchas gracias a todo el mundo, a quien ha dado los likes, a quien ha dejado pues las visualizaciones. También a la persona, o al mod, o al bot, o a quien a narices deje el dislike, en todos los vídeos hay un dislike. Bueno, eso, muchas gracias a todos los que han visto mi vídeo. Y también pues a la gente, voy a quitar esto, un momentito, que no se, digamos que se refresca la página, se recarga cada cinco minutos. Bien, vamos a los saludos. Pues Doni Molina González, muchas gracias por tu comentario. Sanku, muchas gracias por tu comentario. Santiago Ruiz, que no te he dado nada, por cierto. Hay muchos que no he dado, porque, bueno, a muchos no he contestado todavía. Andaba un poco, andaba un poquitín liado. Os contestaré a todos, no os preocupéis. Y luego os doy el pulgarcito y el corazón a todos. Santiago Ruiz, muchas gracias por tu comentario. Bienvenidos seas por aquí. Aronis22, muchas gracias por tu comentario. Moisés Alfredo Bravo, muchas gracias por tu comentario. Esto está grabando, ¿no? Sí, perfecto. BJ Domínguez, sé quién eres, muchas gracias por tu comentario. Hace mucho que no hablo contigo y que no te veo. Matías Mercado, muchas gracias por tu comentario. William, como siempre, muchas gracias por tu comentario, por tus consejos y por todo. Bueno, ¿qué más decir? Pues nada, vamos a seguir. Zachary, Zachary, Lauya, Montero, no sé cómo se pronuncia, lo siento muchísimo. Muchas gracias por tu comentario. Ángel Gamer, muchas gracias por tu comentario. Máximo, muchas gracias por tu comentario. Y felicidades por el millón con el equipo. El millón, no sé, me parece un número bastante guay para llegar. Me parece una meta bastante chula. Bueno, nada, solo eso, muchas gracias. FaceJuan, muchas gracias por tu comentario. CS, muchas gracias por tu comentario. No voy a lanzar en el traspaso, voy a lanzar en el traspaso que hay, pero... El de... O sea, no el que gastas gemas, sino uno que gastas unos tickets, unos pares que te dan. En ese sí que voy a tirar. Lucas, muchas gracias por tu comentario. Y ojalá se pudieran donar gemas. Ojalá se pudieran donar cosas de una cuenta a otra. Eso estaría súper guay. O que puedas donar, aunque no sea una cuenta a otra, que tú puedas donar a la cuenta de alguien. Pagando, me refiero. O sea, que no sea tus propias gemas, sino pues yo, a esta persona, a este usuario, quiero meterle, pues no sé, 10 euros en gemas. Ojalá se pudiera hacer eso, porque daría para muchas cosas muy bonitas, la verdad. En cuanto a la comunidad, daría pues para torneos, competiciones, regalos, sorteos, cositas, cositas muy guapas. Pero no se puede hacer, Lucas, así que es su la pena. Bueno, también muchas gracias a todas las personas que han comentado, bueno, que han dado me gusta y todas esas cosas en el tema de la comunidad. En el último post. Que lo he puesto hace poco, así que bueno. Aparte del último que he puesto, que es este, de lo que va a ir el vídeo hoy. Sí, suelo poner también cositas por aquí, ¿vale? Cositas que voy encontrándome, como esto de la cancelación de cuenta, que es muy interesante. Bueno, esto de los hackers, que es de lo que vamos a hablar ahora, del tema de la liga. Y cositas que voy poniendo por aquí. Así que echad un vistacito. Bien, dicho esto, vamos a hablar de, bueno, de los hackers, de los hacks, mejor dicho, no del hacker en sí. Porque yo soy el primero que si puedo utilizar alguna herramienta para facilitar mi juego, lo voy a hacer. No me parece que sea algo malo. Para facilitar tu juego, no para obstaculizar a los demás, que eso es diferente. Y este es el primer problema que yo veo con el tema de los hacks. Que la gente se le va de las manos. Y en lugar de utilizarlo para su propio bien. O para sacar, pues, cierta ventaja con su cuenta y tal. O sea, como para su propio bien. Bueno, en su propia... Bien, me acabo de quedar sordo. Lo siento muchísimo. No sabe que está puesto el dichoso ruido. Bueno, el primer problema que yo veo de todo esto, o el mayor problema que veo, es que la gente utiliza los hacks en lo que es el tema de la liga. Y ahí es donde la empresa se va a poner las pilas. Y de hecho, se está poniendo las pilas. Y entonces, pues, lo que va a pasar es que van a castigar o no sé exactamente qué es lo que hacen. Lo comprobaré y lo veremos todos juntitos qué es lo que hacen con la gente que utiliza hacks. Y todo esto se debe, pues, eso, a que la gente ha abusado de ellos en liga. Y por abusar, pues, te quitan todo. Y hago una herramienta que era tan buena para completar eventos y para completar historia y cositas de estas cuando no tienes un equipo potente. Pues ahora la vamos a perder por utilizar los hacks en la liga. Donde es contra otra gente y, claro, pues, eso molesta y es obvio. Entonces, a partir de aquí voy a explicar cómo se utiliza el hack, ¿vale? Ya que si os interesa utilizarlo, mira, por lo menos sabéis que lo que yo traigo es bueno. Me refiero, no es ningún tipo de virus y funciona. Así que yo lo traigo. Bien. O sea, a partir de aquí el vídeo va a ir sobre cómo se utilizan los hacks. Donde se descargan y demás. Bien. Lo primero que hay que hacer es entrar a la cuenta. A la cuenta que se quiera utilizar. Puedes hacerte una nueva si quieres, no pasa nada. Y en tu cuenta tienes que ir al tema de otros, vincular datos. Aquí. Esta parte es muy importante. Y esto, si yo fuera vosotros, lo haría aunque no utilizaran ningún hack. Y aquí en vincular datos, puedes vincular mediante Google, que es el correo de Google, y mediante una contraseña. Y esta parte es muy, 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 muy importante. Yo no voy a utilizar esta cuenta, así que no me importa mucho. Y voy a utilizar otra cuenta. Por lo tanto, no voy a cambiar la contraseña que tengo. Pero dais aquí. Escribe una contraseña. Te va a dar un numerito. Bueno, vamos a ver mi numerito. Este numerito. Este es tu ID. Esto no se puede cambiar. Y luego aquí abajo, pues, escribes tu contraseña. Si ya tienes una contraseña, te la va a poner. Y si la quieres cambiar, pues, simplemente coges, escribes lo que quieras, y das a aceptar. En mi caso, no voy a aceptar nada, porque no quiero cambiar mi contraseña. Esto lo necesitáis. Si vais a utilizar el hack, el mod, necesitáis esto de la contraseña. Entonces, dais y escribís la contraseña. No os olvidéis de la ID ni de la contraseña. Un segundito. Bien, ya estoy. Temas imprevistos. Listos. Bien. Cuando ya tenéis esto, es aquí en otros. Vincular datos. Cuando ya tenéis esto, lo siguiente que se tiene que hacer es averiguar cuál es la versión de vuestro juego. Del juego que hay actualmente. Y para esto vais a la Play Store. Aquí ya se va a quitar la música, porque estoy fuera del juego. Sigue grabando bien la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Vais a hablar a Play Store. Y aquí simplemente ponéis, si mi mesa de ordenador quiere moverse, pues Captain Tsubasa. O Captain Tsubasa, Captain, Captain, bueno, Tsubasa secas, como queráis ponerlo. Y vais al propio juego. En el juego, en el juego, dejadme mirar dónde era, porque no me acuerdo, porque cambia de aquí a... Aquí, info del juego. En la página del juego, en info del juego. Abajo del todo, un segundito, dicho es ordenador. Es que vosotros no lo veis, pero me están apareciendo unas pestañas por aquí de aplicaciones del ordenador. Y bueno, no es momento. Entonces, en el propio juego, en info del juego, aquí abajo, tenéis la versión actual. Que en este caso es la 2.3.0. Y esto es lo que os importa. Porque con esta información tenéis que ir a las páginas. Voy a dejar abajo los enlaces. Voy a cambiar de pantalla. Vamos a ponernos aquí. Os voy a dejar abajo los enlaces a estas dos páginas. Y esto, bueno, vamos a descargar esto desde el propio móvil. O en este caso, desde el emulador. Para que lo veáis de manera directa y que a nadie se líe. Pero os enseño las páginas de aquí. Os explico aquí las páginas. Luego descargamos ahí. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos páginas? Pues una diferencia, bueno, la diferencia es el tipo de mod, el tipo de hack que trae. En este caso, es uno que te pone el tiro siempre al máximo. Tiro que tú hagas al máximo. Y el que haga al contrario. Así que cuidadín. Y el Miracle Suto, que es esa barreina que carga. Ese circulito que carga. Pues también se pone al máximo, a 5. Y lo tienes permanentemente. Tú lo utilizas, lo vuelves a tener al instante. Eso es la ventaja de este hack. El Miracle Suto, de este mod. Y luego, la de este otro mod. O sea, este es el de Black Mod. Y el otro, el de Platin Mod. Y la ventaja de este mod es que a los enemigos contrarios. O sea, a los enemigos contrarios. Sus estadísticas las van a bajar. Las van a bajar todas. Y las de tus jugadores las van a subir todas. Al máximo. Las estadísticas. Todo va a subir al máximo. Y al contrario va a bajar al máximo. O sea, cero. Esto no siempre funciona. Tanto la subida como la bajada no siempre funcionan. No con todos los personajes. Pero sí con la mayoría. Entonces, bueno. No vais a tener problemas. Bien. Estos son los dos. Cuando venís aquí, lo primero que tenéis que mirar es el tipo de versión. En este caso, la 2.3.0. Y en este otro era la 2.2.4. La que necesitamos era 2.3.0. Porque es la que coincide con nuestro juego. Con nuestra versión. La 2.3.0. Por lo tanto, simplemente nos valdría. O sea, solo nos valdría este. No el otro. Bien. Sabiendo esto, pues ya sabemos cuál queremos descargar. Cositas que hay que saber. Hay que estar registrado en la página. De hecho, su ordenador. Bueno, ya estamos. Cositas que hay que saber. Hay que estar registrado en la página. Eso lo primero. Imprescindible. Esencial. Sin ello no podéis. Y una vez que estáis, pues, suscritos a la página. Bajáis abajo. Lo que es, pues, esta publicación. Aquí. Y aquí os van a poner las descargas gratuitas. Free download. Como veis, no os aparece nada. Lo que os pone es que tenéis que estar registrados. Que ya lo estoy. Y dar al botón like. ¿Dónde está el problema? O lo gracioso. Es que yo ya tengo dado el like. Pero no me aparece. ¿Qué hay que hacer para solucionar esto? Pues, muy fácil. Si ya lo tienes. Quitas el like. Y vuelves a dar el like. Y ya aparece. Sencillo. Bien. Y, bueno. Voy a copiar el enlace. Vamos a la aplicación. Bueno, vamos al emulador. Así lo veis como si fuera el propio ordenador. Bueno, vuestro propio móvil, mejor dicho. Y no hay ningún problema. Vamos al propio enlace. Vamos a cerrar el juego. Esto es imprescindible. No hace falta desinstalarlo. Desinstalarlo. No es obligatorio. Pero si no vais a utilizar la misma cuenta. Sí que lo tenéis que desinstalar. Por si acaso. Para que no cargue con vuestra cuenta. Así que yo en mi caso. Voy a desinstalarlo. Yo lo desinstalo así. Porque es un emulador. Bueno, si no, pues, como desinstaléis en vuestros respectivos móviles. Bien, ya estamos aquí. Tengo que iniciar cuenta. De verdad. Sí, tengo que iniciar cuenta. Pues un segundito que voy a quitar esto. Pam, pam. Porque no sé cuál es mi cuenta. Y tampoco quiero que sea información mía. Se vea información mía. Así que. Vamos a ver cuál es mi cuenta. Vamos a ver cuál es mi cuenta. A ver si acerto con la contraseña. A la primera. Que lo dudo. Pero oye. Por ver. Mira, pues he acertado con la contraseña a la primera. Genial. Estamos aquí. No, este no. Este aquí. Bien, he acertado a la primera. Bueno, pues ya he iniciado aquí sesión. No quiero guardar la contraseña. Vamos para abajo. Ya tengo el like puesto. Pero si no lo he dicho. Si no os aparece. Pues lo quitáis. Le volvéis a dar. Y ya aparecería. Y aquí tenéis dos versiones. Que no quiero guardar la dichosa contraseña. Tenéis dos versiones. Una para los móviles que no sean root. Que no estén rooteados. Y otra para los que sean root. En mi caso. Pues mi móvil no es root. Y el emulador tampoco lo tengo como root. Así que. Y que vosotros tampoco. Seguramente no tengáis. Rooteado nada. Entonces. Vamos a descargar. Pues la que es signe. Esta. La signe. Damos aquí. Y ya está. A partir de aquí. Cuidadín. Porque va a aparecer muchísima publicidad. No caigáis. Vale. Vamos a bajar. Vemos que es esto. Esto aquí que se está descargando. Nada de direct. Ni premium. Ni leches. Esto aquí. Damos clic. Esperamos. Vamos a ver que pasa aquí. Vale. Hay que completarnos de estos. No sé que. No sé cuánto. Vamos a dar a continuar. Bueno. Hay que activar las notificaciones. Pues activamos las notificaciones. Luego las quitáis si queréis. Tampoco son. Tampoco son. Esenciales. Vamos a recargar la página. Bueno. Qué nada. Vamos a cargarla hasta aquí otra vez. O sea. Podéis activar las notificaciones. Luego las desactiváis. Y ya está. No hace falta que esté permanente. Estos pasos. Bien. Vamos a esto con publicidad. Vamos a dar a continuar. Vamos a activar las notificaciones. Bueno. Hay que darme el candadito. Hay que dar notificaciones. Vamos a activar las notificaciones. Y ya estarían las notificaciones activadas. Si esto quiere. Vete tú a saber si quiere. Va a ser un emulador. Vamos a cerrar esto. Nos pone que esperemos 10 segundos. Pues vamos a esperar 10 segundos. Esto es lo que es más lioso. Por el tema de que no tenéis que hacer clic donde no es. Y ya estaría listo. Bueno. Falta el tema de las notificaciones. A ver si quiere. Si le da la gana. Vale. Está. Y ya están los dos check verdes. Así que nada. Hacia adelante. Y ya llegamos aquí. Y aquí también tenemos que comprobar que la versión. Pues sea la que efectivamente buscamos. En este caso en la 2.3.0. Vamos a descargar. Descargar de todos modos. Nos dicen que bueno. Que no. Que no se puede comprobar. Que a lo mejor es un virus. Etcétera. Etcétera. No es ningún virus. No os preocupéis. Descargar de todos modos. Ok. Sí. Descárgado. Perfecto. También aquí vemos que es la 2.3.0. Así que perfecto. Vamos a ver cómo está. Está ahí descargándose. A ver. Si no tarda mucho. Suele ser rápido. Pero al estar en el emulador. Pues bueno. Va un poco a su ritmo. Se toma su tiempo que digamos. Entonces bueno. Creo que está tomando demasiado tiempo. Si se está tomando demasiado tiempo. Bueno. Ya está. Perfecto. Pues una vez que lo tenéis descargado. Desde la pestaña aquí de descargas. O desde la propia barra de notificación. De donde lo tenéis descargado. Simplemente le dais clic. Y ya te lo instala él. Ya te dice. ¿Quieres instalar esta aplicación? Capta y subas a cero. Tal. Sí. Instalar. Y se instala. A lo mejor os manda. Que deis acceso. A que se puedan instalar aplicaciones de terceros. Porque si nunca lo habéis hecho. Pues os pedirá eso. Pero ningún problema. Aquí le podéis dar a listo. De que ya está. O abrir. Para que abra la aplicación. Vamos a dar a listo. Y así. Pues ya quito la pantalla esta. Y ya lo tengo aquí instalado. Vamos a abrirlo. Bien. Lo primero. Bueno. Una de las cosas que hay que hacer. Es permitir la superposición. Que es básicamente que encima de la aplicación principal. Pongan algo. En este caso se permite. Y das al botoncito de ir para atrás. En caso del emulador. Pues aquí. Y ya te aparece este simbolito aquí. Que es pues donde tú modificas las cosas. Esto es la superposición. Básicamente. Mientras esto va y no va. Voy a buscar donde tengo. Esto no lo estáis viendo. Perfecto. Pues voy a buscar a ver. Donde tengo los datos de mi cuenta. O bueno. De mis otras cuentas. Que tendría que haberlo abierto antes. Pero no lo he abierto antes. Vale. La principal de aquí. Y tengo aquí una cuenta. Que la tenía hecha para experimentos. Bueno. Estamos aquí. Tenéis que dar al touch. O sea. Darle aquí. Aceptar las condiciones. Elegir lo que queráis. Modo ahorro. Modo normal. Yo pongo ahorro por el emulador. En el móvil lo tengo en donde normal. Pero da igual. Y cuando llegáis aquí. Tenéis que darle a vincular datos. Si vais a utilizar una cuenta que ya tenéis. Google no podéis vincular. Olvidaros de esto. Así que vinculamos con ID. Bien. Aquí tenemos que meter los datos. Voy a quitar esto. Lógicamente. Meto los datos. Y ahora estoy de vuelta. Dejadme mirar. A ver. Donde tengo mi cuenta. Creo que era esta. Una cuenta secundaria. No estoy seguro. La verdad. Y bueno. No sé si es esta. Pero para enseñaros lo que tenéis que hacer. Da igual. Dais aquí cuando ya lo tengáis. A vincular datos. Y ya está. Yo voy a ver si es. Y si es tiro hacia adelante. Y si no. Pues vuelvo a intentar con otra. Sé que el vídeo es largo. Pero bueno. Es así como va el tema. Bien. Pues va a poner esto. De los datos se han vinculado. Así que todo perfecto. Y nada. Hacéis clic y listo. Dejadme ver cuál es el nombre de la cuenta. A ver si aparece algo por aquí. Que no tenga que aparecer. Porque tengo cuentas con nombres muy raros. Entonces bueno. Y como esta no sé cuál es. Buf. Total de una eternidad en cargar. Luego hacemos una recapitulación. De todo esto. De dónde hay que dar clic. Cómo se descarga. Y todo lo demás. Así que no os preocupéis. Y prefiero que dure el vídeo así mucho. Porque si tenéis alguna duda. Algún problema. Pues podéis ir punto por punto. Y veis. Pues dónde está el problema. Bueno. Tengo que hacer esto. Vale. Bueno. No aparece nada. Aparece. El nombre del canal. Así que no hay problema. Bueno. O algo relacionado con el canal. Bien. Vamos a saltar todo esto. Los inicios. Todo esto. Pues no he abierto la cuenta en bastante tiempo. Bueno. Y ya tengo aquí la cuenta abierta. Voy a recoger esto. Con vuestro permiso. Que hace mucho que no ando por aquí. Bueno. La energía vamos a dejarla ahí. Vamos a ver que hay aquí. Tengo también bastante. Bueno. Bien. Pues ya estamos aquí con la cuenta. Y esta ya es una cuenta que está hackeada. Y vamos a verlo ahora en el tema de la liga. Bien. Cositas. En el tema de la liga. Pues tenéis que tener muchísimo cuidado. Bueno. Esto nada. Esto nada. No me importa. Aquí en el partido de clasificación. Tenéis que tener muchísimo cuidado. Porque están tirando a la gente fuera. Están quitando a la gente. No sé si. No sé. Si simplemente. Les quitan los premios. O también te quitan la cuenta. O te prohíben jugar. O algo. Así que yo. Si fuera vosotros. Aquí no lo utilizaría. Lo podéis utilizar. Pues para las historias de evento. Las historias principales. Partidas secundarias. Mira si no tenéis sitio para utilizar los hacks. Pero aquí no. Por favor. Yo voy a utilizarlo. Porque. Bueno. Lo he dicho. He visto que han quitado a la gente. Porque había muchos hacks. Encima de. Bueno. De esta gente. Que es la que va primero. Había muchísima gente. Muchísimos hacks. O bueno. Hackers. Como queráis llamarlos. Así que voy a tirar de ello. Para. Bueno. Ver qué es lo que pasa. Mira. Aquí sigue habiendo uno. Que está en nivel 20. Bueno. Igual no lo es. Igual no lo es. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí lo es. Tiene pinta de serlo. Sí. Puede ser. Sí. Sí lo es. Bien. Pues eso. Vamos a tirar. Y vamos a ver qué pasa. Eso también afectaba. En este otro sitio. De la puntuación más alta. Y también de aquí. Pues han tirado a la gente. Al tirarla del otro lado. Pues bueno. Todo perfecto. Bien. Como esta cuenta. No me importa perderla. Pues vamos a utilizarla. Lo primero. Es lo primero. Que es mirar el equipo. Porque no sé ni qué equipo tengo. Así que vamos a hacer un poco el equipo. Bueno. Creo que sí está bien. Vamos a ver qué nos dice el automático. De jugadores y cartas. Incluye información. Equilibrado. Así. Ok. Pues no sé qué tengo aquí. Pero este me convence más. Así que vamos a copiar este. Y vamos a utilizar este. Tengo remates ahí. Así que perfecto. Esta no es. Es esta. De hecho. Creo que es el mismo equipo. Cambio un poco. Bien. Vamos a tirar. Vamos a darle. Bien. Vamos para allá. Y cómo hacemos para activar el hack. Pues bueno. O el modo de. Como queréis llamarlo. Pues damos aquí. Y activamos. Esto es enemigos débiles. Y estos jugadores. Con estadísticas altas. Pues vamos a darle a los dos. Vamos a darle al close. Y vamos al partido de clasificación. Vamos a darle a empezar. Y a ver qué pasa. Si veis este nombre por ahí. Prueba 404. Pues es esta cuenta mía. A lo mejor es otra persona. Que simplemente se ha puesto el mismo nombre. ¿Sabes? Bien. Vamos a quitar el automático. También. Para que lo veáis bien guay. Y en cuanto acabe esto. Pues ya despediría el vídeo. Y listo. Prometo que el próximo vídeo. Bueno. O espero que el próximo vídeo sea más cortito. Y no de media hora. Bien. Como hace mucho que no he jugado. Tengo que cambiar todo por aquí. Vamos a poner un equilibrado. Vamos a meterle un poco de velocidad. Tampoco mucha. Que si no esto peta. Vamos a meterlo en dos. Vamos a ponerlo en uno. Para que se vea bien el número. ¿Veis? Ahí nos hemos pasado. 45 millones. En este caso el enemigo. Pues no le ha bajado. Pero sí ha subido el mío. Así que bueno. Bien. Vamos a meterle un poco de ataque agresivo. Ponerlo en dos. Para que vaya algo más rápido. Vale. Vamos a tirar el combo. Vamos a hacerlo con este. Que no tiene nada de poder. Y creo que voy a cambiar la táctica. A lo mejor al ofensivo. Vamos a cambiar al ofensivo. Y lo que me gusta de este hack en comparación con el otro. O de este modo en comparación con el otro. Es que este te sube todas las estadísticas. Y solo a ti. El otro te sube solo el ataque. Y lo sube a los dos. Entonces bueno. Eso es un bastante problema. Así que preciero este. Un tiro normal. 12 millones. ¿Por qué no? Podría pasar. Pues ha pasado. Bueno. Vamos a dejarlo en uno. Porque le cuesta. Le cuesta tirar en el emulador. Le cuesta bastante tirar. Tengo que probar con alguno triambulador. A ver que tal. Con el blue está sin actualizar. Porque no lo tengo actualizado creo. Le cuesta tirar. Bueno. Vamos a activar esto. Tiro el miragroso. ¿Con cuál probamos ahora? Pues probemos con este señor. Creo que es Nita. Si no me equivoco. 44 millones la técnica. Y como habéis visto. No hay nada. O sea. Simplemente se descarga el mod. Veis. Aquí en este caso. Si se le ha puesto a cero. Nosotros 15 millones. Que nos sube 19 millones. No hay ningún tipo. O sea. Solo hay que instalar esto. Nada más. No te piden dinero. No te piden nada. O sea. Está bien. Está guay. No sé. Otra cosa. Ahora es lo que haga el juego. El sistema. Con esto. Pero bueno. Ya veremos qué pasa. Por eso lo estoy probando aquí. Para ver qué pasa. En su día. Cuando yo jugaba. No. Bueno. Cuando yo utilizaba esto. No para liga. Insisto. Para liga. No. No te penalizaban. En absoluto. Entonces bueno. No creo que ahora te penalicen. A lo mejor simplemente en liga. Que te quitan y ya está. Quién sabe. Hay que comprobar. Y también hay que comprobar. Qué pasa si juegas justo antes. De que se haga. A ver. Bueno. Pues vale. Qué pasa si se hace el partido justo. Antes de que se haga. La actualización. O sea. El mantenimiento. Justo antes de que lo quiten. Yo creo que aún así. Te lo quitarán el premio. No creo que te den premio. Pero bueno. Eso lo vamos a comprobar aquí. Pues otra. Bueno. Y esto está muy guay. Porque. Por ejemplo. Si quieres meter muchos goles. Te pones un equipo. Que sea todo tiros. Todo remates. Y ya está. Y remates estos largos. Y listo. Y con eso metes goles. A más no poder. Es sencillo. Vamos a cambiar la técnica. Equilibrado. Que es la que a mí me gusta. Equilibrio entre ataque y defensa. Bueno. No sé para qué remata Chubasa. Mira. En este caso. A este portero no le sube. O sea. Bueno. El 16. Que es poco. Creo que no le sube. Entonces. Bueno. Sería probar con algún otro portero. Al igual que hemos visto antes. Que había un jugador. Al que no se lo bajaba a cero. Pues a esos jugadores. No les afectará. Depende un poco del jugador. Pero. Bueno. En la mayoría de los casos. Funciona. Vamos a ver qué pasa. A ver si nos dicen algo. Pues. Mi puntuación más alta. 61.000. Voy. Y la de Hiroshi. Perfecto. Para no tener nada subido. ¿Sabes? Está maravillosa. Aquí en cuanto a puntos. 2.231. Poquito. Claro. No tengo un puntaje de base. Grande. Entonces. Bueno. Es normal. Vamos a ver dónde estoy. Dónde estoy posicionado. 37. Bueno. Iba a decir los 10 primeros. Pero no. 37. Está bien. Ahora hay que ver qué pasa. Y si me dan los premios correspondientes. A dicha posición. 37. 37. Estoy mirando. Si hay alguien más por aquí. Con hacks y tal. Pero no te sabría decir. Sin entrar uno por uno. La verdad. Porque no está muy claro. Eso sí. Cuando entras uno por uno. O sea. Cuando entras alguno. Y ves cositas raras. Pues se ve. En este caso no. Ya estoy viendo al jugador. Así que nada. A ver. Algún otro por aquí. Que pueda parecer. Que tiene algún tipo de hack. No sé. Por entrar en alguno. ¿Sabes? Nada. Bueno. Esto es básicamente todo el vídeo. Ya habéis visto cómo funciona. Este señor. Este señor. Sí que. Tiene pinta. Tiene pinta de utilizar. No. Tiene. No. Está utilizando hacks. Lo digo yo. O sea. Seguro. Segurísimo. Porque no tiene el tiro tan poderoso. Las cartas están sin subir. El nivel sin subir. Y estamos hablando de 98.000. Que está. Al lado de una persona. Que lo tiene al máximo. Con todo al máximo. O sea. Que. Se nota bastante. Donde hay hack. Y donde no. Pues esto es todo por ahora. Si en algún momento. Me sale algún cartel. Me sale algún aviso. De algo. Pues traeré una captura. De oye. Mira. Esto es lo que pasa. Si utilizáis el hack. Y ya está. Pues ya sabéis. No necesitáis nada. O sea. Bueno. Necesitáis simplemente ir a los enlaces. Ya sea a este. O a este. En este caso a este. Descargarlo. Haceros una cuenta. Que es gratis. Dar la guía a descargar. Al botón. Bueno. Al botón de me gusta aquí. Luego a descargar. Y ya está. Y lo instaláis. Como lo habéis visto. Y listo. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar a like. Suscribiros. Compartirlo. Utilizarlo con cabeza. Porque sois los únicos responsables. De lo que os pueda pasar. Si es que llega a pasar algo. Así que nada más que decir. Podéis utilizarlo con cuentas secundarias. Como estoy haciendo yo. Y listo. Otra cosita. No podéis tener instalados. Los dos juegos a la vez. Creo que os ha quedado claro. Pero no podéis tener instalados. Los dos juegos a la vez. Si queréis instalar otra vez el otro. Pues desinstaláis este. E instaláis el otro. El normal. El de la Play Store. Y ya está. Bueno. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejadlo. Lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos veremos en un próximo vídeo. Que seguramente sea mañana. Porque hay actualización. Pero quién sabe. Hasta la vista.